¡Correle, correle, corre! ¡Gonó! ¡One, two, three, four! ¡Titititit! ¡Sí, le pongo! ¡Vamos, vamos, 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 ¡soltados! ¡Vamos, soltados! ¡Vamos, soltados! ¡Vamos, soltados! ¡Vamos, soltados! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! a a a a a a a a a ¿Estás lleno? Está lleno ¡Vamos! 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 ¡Un video mamá! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita está! Ahorita que acabe A ver! A ver mamá A ver ¡No! ¡A ver! ¡Ya va a acabar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Vale? 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 ¿Vale?